¿Qué es un gato con un temperamento bastante tranquilo? ¿Qué es un gato con un temperamento bastante tranquilo? Son buenos, muy buenos viajando y haciendo mucho ejercicio, pero prefieren más estar con sus humanos y estar jugando con ellos. Es una raza fuerte y curiosa por naturaleza. Les encanta la cacería, suelen cazar mucho. De hecho, los vas a ver atrapar una mosca en el aire con las dos patas. Y les gusta jugar, les gusta jugar mucho. Aquí tenemos un poco de catnip. Y a él, en lo particular, le gusta mucho su yerbita. Les gusta jugar con ella. Les ayuda a mantenerse relajados. Y, bueno, ese es el main point, ese es su estándar.